Con Bonilla, Bonilla con Fortuna, el contraataque para Villa Duarte, se paró Fortuna, la cruzó con López. López, su disparo de media distancia con el Cristal, fino como Quilmes. Cerveza Quilmes, la fina que te pone en sabor, pruébala. 28-22, se acerca a Villa Duarte, Fortuna iba a atacar, pero antes recibió falta personal de Henry Lalanne, no cometas falta. No cometa falta, echa la basura al Zafacón, Ayuntamiento Santo Domingo Este trabajando junto a ti, Orange. El futuro es brillante, el futuro es Orange. Hay cambio, entra Rosario, se va Lalanne, también entra Otto Clemente, se va Eusebio y entra el importado Antoine Brexi. Fortuna la va a poner en juego y va a haber un saque de bola Castrol. Castrol GTX, más que un aceite es ingeniería líquida, distribuye Rafael Álvarez, Sephora. El disparo de extra larga distancia de Bonilla, Canasto, Quilmes. Cerveza Quilmes, la fina que te pone en sabor, pruébala. Rosario se acerca a Villa Duarte de un punto, Matos soltó el gatillo de esta larga distancia. Ni el aro se enteró, Canasto, Daigua. Daigua, electrodomésticos de alta calidad. Por poco y la corta, el Jordominican Johan Matos, la bola sale por el fondo, pertenece a Villa Duarte. Y va a haber un saque de bola lubricante es Castrol. Castrol GTX, más que un aceite es ingeniería líquida. Bonilla dándole buenos minutos al dirigente de Villa Duarte. 5'57 por jugar, de 4 arriba San Carlos. Fortuna con López. López defendido por Johan Matos. Hay ventaja de tamaño, Matos. El rebote para Randy Guzman, falló el medio gancho. Randy otra vez, la perdió. La bola sale por el fondo y pertenece a San Carlos. Don Pincho, siempre lo mejor. Quilmes, la fina que te pone en sabor, pruébala. César Rosario por el lateral izquierdo. 5'35 en el reloj. Seguros van reservas. Otto Clemente con el balón. De los veteranos. En su momento eran unos jovencitos, hace 6, 7 años. Ya son veteranos en este baloncesto. Santana soltó el gatillo detrás del arco. Rende como Daiwa. Daiwa, electrodomésticos de alta calidad. Pepsi, atrévete a más. Atrévete a más, Moreno con Pepsi. De 7 arriba San Carlos. Bonilla con Fortuna. Fortuna con Brexi. Brexi ha estado apagado. Brexi va a atacar el aro en tierra de gigantes. Él es un gigante. Fino como Quilmes. Servas a Quilmes, la fina que te pone en sabor. Pruébala. Hay tiempo pedido. 29 Villaduarte, 34 San Carlos. Vamos a los estudios y ya volvemos a la media naranja del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Cuando buscamos protección, el instinto siempre nos lleva donde la seguridad está garantizada. Sigue tu instinto. Seguros van reservas. Responde de uno. Euro, dólar, servicio domicilio rápido y confiable. Las mejores tasas del mercado, dólar, euro, franco suizo y dólar canadiense. Transferencias, cheques y pagos de tarjeta. Calle Juana Saltitopa, 171 en mejoramiento social. Llámenos, 809-686-8558. Recuerde, para cambiar sus dólares, agente de cambio, euro dólar. Coral 39, directamente desde el Palacio de los Deportes. Profesor Vigilio Traveso Soto, aquí baloncesto del bueno, torneo número 33. Daiwa, electrodomésticos de alta calidad, distribuye la innovación. Narra Alberto. Otto Clemente va a atacar a Otto en tierra de gigantes, el medio gancho, alto como Daiwa. Daiwa, electrodomésticos de alta calidad. Entró en tierra de gigantes, como si entrara por su casa Otto Clemente. 4, 37, 36, 29. Eusebio con Brexit. Brexit soltó el medio gancho canasto y hay falta personal. Cerveza Quilmes, la fina que te pone en sabor. Pruébala, no cometa falta. Echa la basura al zafacón. Ayuntamiento Santo Domingo Este trabajando junto a ti. Ciclón, levanta el ánimo. Ciclón, levanta todo. Se levanta en comentarios Lalo Gómez. Bueno, Brexit aquí aprovechando la ventaja en estatura sobre Otto Clemente y convierte los dos puntos. Recibió la falta y va a tratar de convertir la jugada de tres. El partido 36-31. Hasta el momento falla Brexit, pero dice el árbitro que pisaron antes, entraron antes al rebote. Así que a repetir el disparo, Antoine Brexit, dándole la batalla hasta el momento, aunque en el papel lucen totalmente diferentes estos equipos de San Carlos y Villa Duarte. Convierte el disparo, hace la jugada de tres puntos Brexit. 36-32, ventaja de 4. 4-25 por jugar. Dime, Alberto. Otra falta. Ahora se la cantaron a Osvaldo López. No cometa falta. Echa la basura al zafacón. Ayuntamiento Santo Domingo Este trabajando junto a ti. Hace 50 años se abrieron las primeras puertas a la confianza de todo pueblo. Induca. Siempre un final feliz. Avenida San Martín, Esquina Ortega y Gaceta en Santo Domingo. Teléfono, 8095412117. Lalo, dime. Bueno, uno que no se ha visto es Jorge Almanzar, que fue en la ausencia del principio de temporada de Henry Lalanne, a quien no le caían sus disparos de tres. Ya en la semifinal ha sido otra cosa. Y en la segunda ronda de la vuelta regular. Pero Jorge Almanzar fue el hombre que mantuvo a San Carlos con respiro y con chance de meterse en la clasificación. Hoy no se ha visto el número 15, San Carleño. A la línea de tiros libres, Edward Santana convierte el primero. Tiene ocho puntos en lo que va de partido. La ventaja de cinco para el combinado de San Carlos. Convierte de nuevo los dos lances libres. Llega nueve, Edward Santana. Ventaja de siete, 39-32. Arriba San Carlos. Hay falta ofensiva de Brexit. Buena defensa de Edward Santana. La bola ahora en posesión de San Carlos. Cuando va a haber un saque, lubricante es Castrol. No cometa falta, echa la basura al zafacón. Ayuntamiento Santo Domingo Este trabajando junto a ti. Castrol GTX. Más que una CTS, ingeniería líquida distribuye Rafael Álvarez, C por A. Los dominicanos buenos, Ballesteras, Telier, uniformes. Vistiendo con calidad el deporte dominicano, patrocinador oficial de este torneo de baloncesto. Clemente, de espalda al aro. Santana soltó el gatillo de media distancia. Ni el aro se enteró. Canasto, Daiwa. Daiwa, electrodomésticos de alta calidad. Ha sido buena la importación de la gerencia de San Carlos. Lleva 12 lo que va de partido. Edward Santana. Brexit defendido por Santana. Quedo Eusebio soltó su disparo de media distancia. Fino como Quilmes. Cerveza Quilmes. La fina que te pone en sabor. Pruébala. Rosario con Reggie Charles. Charles buscó la defensa cuando estaba solo. Un error ahí de fundamento de juego. Para Charles. Osvaldo López con Bonilla. Es tapado. Dice el árbitro que hubo falta. Va a haber tres disparos desde la línea de tiros libres. Pepsi. Pepsi. Atrévete a más. No cometa falta. Echa la basura al zafacón. Ayuntamiento Santo Domingo Este trabajando junto a ti. Lalo. Bueno, este Wilkin Bonilla que surgió con el equipo de los Minas. De manera conjunta con Joel Ramírez. Hubo un momento y el propio...